Este domingo, pasos provinciales y departamentales en el sur de Mendoza, Ideal Radio TV estará allí. Programación especial desde las ocho treinta de la mañana, con móviles desde los lugares más importantes de votación. Toda la información minuto a minuto en www.dialradio.tv, en las tres frecuencias del sur, y en diario Mendoza Sur punto com. Este domingo nueve de junio, las elecciones pasan por Dial Radio TV. En elecciones, también se escucha y se ve. Dial Radio TV. Contacto con Malargue. Contacto con Malargue. Bueno, elecciones paso en toda la provincia de Mendoza, obviamente que seguimos muy de cerca al sur, que es la región donde estamos parados nosotros en este momento, Juancito, ¿no? Exactamente, por eso. ¿En qué Dial salimos? En el ciento uno punto uno del Dial, en San Rafael, en el ciento cuatro punto uno en General Alvear, y en el ciento tres punto nueve en Malargue, a través de Dial Radio TV para el sur de la provincia. Justamente lo último, Malargue. ¿Quién se encuentra en línea, Juan? Bueno, ya estamos en contacto con Pamela Rodríguez, corresponsal de Dial Radio TV en Malargue, a quien le decimos buenos días, Pame. ¿Cómo andas, Silvio y Juanma? Te saludan. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen domingo. Bien. Y buena fiesta de la democracia. Ojalá que estén todos. Igualmente. Coincido con vos, Pame. ¿Cómo andas? Acá con frío, en Malargue, me imagino que aún más. Bueno, desde hace un rato, ya que no cambia la temperatura, dos grados bajo cero es lo que se siente en la calle, y se siente, sabe, más que nada, se nota este frío en la poca concurrencia de gente a las mesas para ir a votar. Y sí, es muy temprano, qué sé yo. Sabe que mucha gente siempre elige ir a votar temprano porque decís, bueno, ya está, ya me puedo quedar tranquilo en mi casa, pero esta vez es al revés, porque nos toca justamente con un día bastante fresco, el cielo despejado y el sol que recién empieza a asomar y a dar calorcito. Así que hay mucha gente, por lo menos en cuatro escuelas que recorrí yo de las escuelas habilitadas en Malargue, la verdad que hay poca gente emitiendo su voto. Pero a las ocho y cuarto de la mañana, puedo decir, ya estaban todas las escuelas habilitadas para comenzar a votar. Fue muy rápido, no hubo muchas ausencias, la verdad que se lo ha tomado la gente muy responsable toda la tarea. Bien, es una buena esa, ¿no? Porque ocho y cuarto es muy buen horario para que las mesas queden constituidas, ¿no? Mira, hay mesas en la provincia de Mendoza, sobre todo en el norte, que todavía no arrancan, ¿eh? Todavía no arrancan. No, y acá ya hace una hora que han arrancado, así que recién se empieza a notar el movimiento de la gente que, bueno, eligió salir un poquito más tarde. Yo creo que todo se va a sentar después de las diez, once de la mañana recién. Cuando pegue el solcito. Cuando ya se siente un poquito más el calor. Pero, ¿sabe quién votó primero? ¿Quién votó primero? El primero en votar, tal como lo tienes acostumbrado, es el intendente de Malargue, el actual intendente, Jorge Vergara Martínez. Es el primero en votar en su mesa, en la escuela secundaria técnica minera, donde a él le toca habitualmente. Así que con él es con el primero que conversé. Bien, perfecto. Así que madrugador, ¿siempre lo hace el intendente así? Sí, siempre. Siempre es el primero que llega a votar. No lo dejan de presidente de mesa porque es el intendente, me parece. Ah, y no. Y no, porque... No, la verdad que siempre vota muy temprano, trata de llegar primero y esta vez, bueno, fue el primero en votar en su mesa. Así que tengo el testimonio de él, si quieren lo compartimos. Lo compartimos, dale, Pame, adelante. Bueno, los buenos deseos del intendente Jorge Vergara Martínez para todos los departamentos del sur. Esto es lo que nos decía. Escuchamos. En mi mesa el primero. Bueno, sí, por costumbre, porque, bueno, para mí y creo que para la mayoría de los ciudadanos argentinos y, bueno, y todos los que habitamos este pueblo, esta tierra, somos unos convencidos de que hoy es un día de julio, un día de alegría para todos los que tenemos que habitar una tierra como esta. Esperemos, porque es un acto de apoyo a la democracia. O sea, esto es el sentido profundo que tiene la democracia, que cada uno de los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a quién los va a representar o a quién van a gobernar. Por supuesto que no todos tenemos la suerte de elegir justamente a quién nos va a tocar, pero de todas maneras, esto está muy claro y se sabe que lo importante es que existe la democracia. No importa, y yo lo decía recién, lo importante es que podamos seguir defendiendo y que los argentinos estén convencidos de que el sistema de vida mejor es este, porque es como, yo digo que es como el aire, uno se da cuenta que le hace falta cuando no lo tiene. Entonces, es importante y yo lo que deseo es que hoy sea un día de fiesta para toda la provincia de Mendoza y las otras provincias que hay algunas más que están eligiendo también las futuras autoridades que los van a gobernar o van a representar. Así que yo deseo lo mejor y le pido a Dios que nos ilumine y, por supuesto, que traigamos a Malargue una buena persona que nos pueda representar y que puedan ser austeros, que puedan ser buenos administradores y que cuiden los intereses del pueblo, como tenemos que cuidar todos los ciudadanos, todos los argentinos y especialmente aquí en Malargue, yo creo que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Sino que todos los ciudadanos en estos actos tienen que ser responsables, más allá del corazón, porque yo siempre digo a la gente, hay que votar con la cabeza, no con el corazón, porque es así, esto es lo mismo que cuando juega el equipo de fútbol de uno y después juega la selección argentina, uno tiene que estar con la selección argentina. Hoy nos toca defender los intereses del pueblo y llevar a los mejores representantes a que nos administren bien. La palabra entonces del intendente de Malargue, Jorge Vergara Martínez, que ya emitió su voto el primero en su mesa en este día de elecciones en donde estamos todos bastante emocionados, parece. Bien, coincido con lo que dice el intendente, más allá del resultado, no hay que perder de vista lo más importante, que es justamente eso, la posibilidad que tenemos en este caso, particularmente los mendocinos, de poder elegir a la persona que nos va a representar por los próximos cuatro años. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Hay varios candidatos. Bueno, la mayoría de los candidatos me ha comentado que van a emitir su voto después de las 10, 10 y media de la mañana. Ahora están haciendo un recorrido por las escuelas y demás, pero la mayoría lo va a hacer después de las 10 de la mañana su voto. Así que bueno. Genial. Después de esa hora entonces tomamos contacto nuevamente con vos, Pame. ¿Te parece? Así es. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, como siempre, Pame. Un abrazo. Gracias. Pamela Rodríguez, corresponsal de Dial Radio TV en el departamento de Malargue, madrugador el muchacho, ¿no? El intendente Vergara Martínez.